Señoras y señores, continuamos charlando con la gente que está jugando el torneo de maestros en Máster Torino 2023, estamos con el señor García Sergio, porque nunca me acuerdo del otro apellido, el otro nombre que tenés, no importa, no importa. Bueno, Eugenio, vas avanzando. Bueno. Este es tu segundo partido, contame cómo estuvo. Bueno, acá jugué con Tomer. Felicitaciones, Sergio. Un crack muy bien jugado. Partidazo hicieron, ¿eh? Un partido durísimo. Sí, 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 tremendo. Lo trajo con el señor muy bien. Un crack, zurdo, así que bueno, tocaba cualquiera. Y largo, chicos, son las dos y media, dale. Estamos agotados, así que muy divertido, señor, caballero, muy divertido. Bueno, la pasaron bien, entonces. Bueno, y a vos, Sergio, felicitarte, que sigas avanzando. Vamos a ver, le quedó un partido también, y a mí también, así bueno, a seguir disfrutando. Ah, bueno, bueno, muy bien, bárbaro. Felicidades, ¿eh? Gracias.